Hey cracks, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Bros, no importa la posición en la que juegues, cada una de ellas tiene sus propias técnicas La ubicación si tu eres portero La sincronización en una barrida si tu eres defensa Dar el pase preciso si eres mediocampista Y burlar a tu oponente si eres delantero Estas son solo algunas de las muchas posesiones técnicas que deben tener los jugadores de fútbol Dicho estos consejos toca la oportunidad para los delanteros para que así sean unos excelentes jugadores en esa posición Y sean igual de buenos como sus ídolos CR7, Neymar, Messi, entre otros Hay delanteros que se desesperan por no recibir la pelota Y esto por ende retroceden a buscarla Al hacerlo se alejan del área que es donde anotan la gran mayoría de goles El goleador nato tiene la paciencia para esperar todo el partido Con el fin de que llegue la oportunidad frente al arco Hay distintas técnicas para rematar Lionel Messi por ejemplo pareciera darle un pase a la red Ya que suele preferir remates suaves y bien colocados Tras amagar varias veces para descolocar al portero Cristiano Ronaldo opta por tirar con potencia Con el fin de que el balón haga un nuclebal Y el portero no sepa para donde vaya a ir Como te darás cuenta cada quien tiene su propia manera de pegarle al balón Así que hazte de la tuya y mete muchos goles El goleador nato debe estar observando y merodeando el área todo el partido Para él lo único que existe en la cancha es el arco Y vive obsesionado con marcar un gol Ya sea con la cabeza, con la rodilla o con el pie El delantero central nunca da una pelota por perdida Si el balón va hacia el portero debe estar atento al error Para poder meter un exquisito gol Tiene que ir en busca del rebote ante cada remate al arco Y esperar el pase inesperado del compañero todo el partido Herramienta indispensable del delantero central Ya que los laterales o volantes intentarán buscarte para darte un pase aéreo Además de saber peinar la pelota o darle un frentazo La clave para el delantero será ganarle la posición a su marcador Para que así le pueda ganar el balón por el aire Incluso en los peores equipos un centro atacante casi siempre tendrá una oportunidad de gol frente al arco No todas entran pero los buenos delanteros se recuperan mentalmente de las que erraron Con el fin de estar concentrados en la siguiente jugada Y ahora si anotar gol Un jugador puede saber patear la pelota Pero hay que perfeccionar ese tiro como si ya fuera parte de ti Además hay que practicar el disparo con distintas variantes similares a las que sucederán en un partido Con una marca encima, con la pelota picando o con la pierna no dominante En el área siempre hay más tiempo disponible de lo que cree el delantero en el partido de fútbol Pero la desesperación por marcar lleva a muchos delanteros a apurar su disparo Por eso es esencial tomarse una fracción de segundo para que así puedas decidir que vas a realizar Puede significar la diferencia entre un disparo desviado o al cuerpo del arquero Y uno esquinado que encuentre el ángulo de la portería Y bueno chicos espero les haya gustado este video Ya saben poner en práctica estos puntos Estas técnicas para que así puedas ser un crack en la posición delantera Y puedas meter muchísimos goles a tus equipos contrarios Recuerda que si este video te apareció como sugerido Te invito a que te suscribas y comentes de que otro tipo de contenido quieres ver en este canal Así que crack me despido yo soy su amigo el vecino Nos vemos en un próximo tutorial Bye bye